es que se atrevió a rechazar un nuevo protagónico. Me ofrecieron a hacer una telenovela este año en México. La verdad es que no me veía reflejada en el personaje y por eso no acepté hacerla, pero siempre, como digo, siempre abierta a los proyectos buenos, a los proyectos que me enamoren, que me atrapen, y seguramente pronto saldrá algo padre. Por lo pronto, Lucero se dedicará a preparar un nuevo disco, pero aún no se decide si por la ranchera o por la balada. Es lo que estamos justamente planificando y en estos días, muy pronto tengo algunas reuniones con la gente del sello discográfico y queremos justamente plantear ideas, ponerlas en la mesa y llegar a una conclusión padre para poder hacer un proyecto que a mí me llene mucho el corazón.